Bienvenidos, nos encontramos en el corazón de Benidorm. Benidorm es el lugar emblemático de la Costa Blanca, que vive todo el año con energía, alegría, bajo un sol y una temperatura idónea. Hoy les voy a enseñar un apartamento fantástico, en primera línea, con la playa famosa de Levante, el paseo marítimo, cerca de la mítica e imprescindible Plaza Triangular y rodeado de todos los comercios, restaurantes, vida de Benidorm. Y ahora entramos en este único y precioso apartamento. Este apartamento es muy especial. Por la decoración interior, por los materiales elegidos con mucho gusto. Tenemos unos 95 metros cuadrados de vivienda, con tres habitaciones y un baño. Y también, muy importante, que os va a gustar, un balcón con vistas al mar. En el suelo, es suelo portelánico. Las paredes están con una pintura de diseño. En el techo, tenemos un luz de ambiente. Una gran ventaja de poder vivir en el centro de Benidorm sin escuchar ruido, sin pasar calor. Todos los cerramientos están con aislante térmico y acústico de triple capa. La vivienda dispone de aire acondicionado mediante split en todas las salas, aire, calor, frío. Y otro aspecto muy cómodo es el sistema motorizado de las persianas. Y un too ao horror. Y otro aspecto muy cómodo es el shopping. La particularidad de este baño es que puede ser un baño de suite o un baño independiente. Muy importante, tenemos un plato de ducha de piedra natural antideslizante enrasado. Tenemos también una ducha de cascada y en todo el baño la radio incorporada. Y otra característica muy relevante de este apartamento es su cocina. Una cocina amplia, muy moderna, con los electrodomésticos de última generación. Y otro punto de encanto de este apartamento es obviamente su terraza. Pueden apreciar su terraza suficientemente grande con unas vistas espectaculares sobre el mar Mediterráneo.